Ya estamos aquí con César Arias de la canal, un activista ambiental, bueno, es muchas cosas César Arias, en San Miguel Allende, pero director además del Jardín Botánico, el Charco del Ingenio, que ha hecho una importante labor concientizadora en esa región semidesértica del norte. César, bienvenido. Qué gusto verte, de veras. Bueno, sí, parte todo de ahí, del Jardín Botánico, el Charco del Ingenio, que es un proyecto que tiene 25 años ya. Es un jardín botánico, pero es más que un jardín botánico, porque implica todo un proyecto de conservación de la biodiversidad, tanto de San Miguel de Allende como de la zona norte. Tú, en lugar de hacer un fraccionamiento ahí en esos terrenos, que como están los precios de la tierra en San Miguel de Allende, te hubieras hecho rico. Sí, hombre. Bueno, ya eres, pero te has hecho muy rico. Hiciste un jardín botánico ahí en una cuenca muy cerca. No fui yo, fue un grupo de gentes, verdaderamente interesante, porque era un grupo muy diverso, ¿no? Donde estaba Federico Gama, que era uno de los fundadores, donde estuvieron arquitectos de paisaje, de la maestría de la UNAM, donde estuvo Charles Glass, que fue un cactólogo, quizá de los mejores del mundo, ¿no? San Miguel tiene eso, que atrae gente de repente, que tiene capacidades muy interesantes. Entonces, todo ese grupo y el momento, tal vez el momento histórico, que fue final de los 90. No, final de los 80. Sí, fue un momento en el que había un optimismo enorme en relación con la conservación de la biodiversidad, ¿no? Y, bueno, mantenerse durante todos estos años, pero ir acrecentando además el compromiso. Vamos a hacer el comercial completo, ¿no? Quien no conozca el Charco del Ingenio, alguien de León o de otra zona del Estado que quiera ir, ¿qué va a encontrar ahí? Bueno, es un área de una belleza extraordinaria, es una cañada que está pegadito a San Miguel de Allende, donde hay una biodiversidad interesantísima, hay un paisaje muy bello. No, 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 no es autóctona, has traído especies de otras partes. No, no, está dedicado a la biodiversidad regional. Obviamente hay algunas especies que se han introducido, que ya estaban ahí, pero la filosofía de ese jardín botánico es la valoración de nuestra propia flora, porque en México y especialmente en algunas zonas como Guanajuato se tiende a despreciar las flores nativas. No hacen labores de asesoría de gobiernos, que de repente les da por sembrar cualquier clase de cosas. No, ahora vuelven los pastos, ¿no? Por ejemplo, en San Miguel de Allende de repente están plantando, sembrando pasto, ¿no? Se evapora el 90% del agua y no hay agua. Entonces, es una irracionalidad muy grande. Las plantas nativas tienen miles de años adaptadas a este clima. Entonces, pues son las más adecuadas para este lugar, ¿no? Entonces, si quieres que no te hacen caso los políticos. Los caballos de allá mismo, ¿no? Bueno, pero ahora el tema, ya lo mencionaste, el tema es el agua en el norte del estado. Hemos venido conociendo noticias aisladas aquí y allá de pozos que se clausuran por arsénico. La gente, al principio no entendíamos de un arsénico. ¿Quién fue y les echó arsénico a esos pozos? No, resulta que como están perforando ya a cientos de metros, hay capas de sales ancestrales del subsuelo muy profundo. Que esa agua viene con esas sales diluidas y ya no es apta para consumo humano. Sí, precisamente en el foro sobre el agua que realizamos en San Miguel de Allende y en la declaración que fue el manifiesto que surgió de ese foro. ¿A quiénes convocaste? Pues mira, nosotros convocamos básicamente a sociedad civil, organizaciones civiles, académicos, ambientalistas, artistas también, pero científicos. O sea, el eje de este foro fue verdaderamente científicos. Y no solamente de hidrología o de geología, sino también de medicina clínica, porque ya los efectos de esta agua, como mencionas, están ya siendo sumamente graves. Entonces, bueno, este es el primer punto que menciona la declaración del Charco del Ingenio, es precisamente este fenómeno. O sea, hemos seguido un modelo extractivista, porque ya no se puede llamar de otro modo, es extractivista, aunque sea el agua. Sin pensar nunca en la recarga, ni mucho más. Sí, porque ya no es un recurso renovable. O sea, ya no hay recarga. O sea, son aguas de cientos de años, miles de años. Dice la UNAM, piensa la UNAM entre 15 y 30 mil años, es el agua que estamos tomando en la Cuenca de la Independencia, que es todos los siete municipios del norte de Guanajuato. Entonces, esa agua, originalmente, o sea, si tú piensas San Miguel de Allende, se fundó en, o sea, fue uno de los primeros lugares que fundaron los españoles, porque había manantiales por todos lados, una abundancia de aguas extraordinarias, que ya reunía poblaciones indígenas. Llegan los españoles y dicen, oye, pero aquí hay agua por todos lados. Y entonces, por eso se hizo una zona industrial, San Miguel de Allende, porque los obrajes se movían con la fuerza de los barranes, de los molinos de agua. Por eso fue una potencia textil San Miguel de Allende. Pero también fue huertas. O sea, había una riqueza enorme. No por, digo, yo creo que por eso también fue el centro del movimiento político de independencia. Las minas acá y la agricultura y los textiles. Sí, la agricultura no tanto, pero sí ganadería y textiles. Bueno, entonces, de repente todos estos manantiales empiezan a morir a partir de la Revolución Verde, a partir de los años 50, cuando empezó este modelo extractivista, en el que se extrae el agua, pero para un sector de la población muy reducido, que son los grandes empresarios agropecuarios de Guanajuato. Eso no ha cambiado. Ellos determinan la política de extracción. Uno de ellos es secretario de Agricultura. Y existe el sistema de puertas giratorias, que un tiempo son funcionarios y luego empresarios. Entonces, los intereses no son los intereses de la población. Pero eso ya hizo crisis, o sea, el modelo ya está... Sí, el modelo ya está tronado. Lo malo es que insisten en él. Ese es lo grave. O sea, la presa, cuando se hace la presa, esto no soluciona nada. No, porque la presa realmente, la presa Allende, se hizo para regar, porque no es hidroeléctrica. Río Abajo. Para regar Comunfor y Celaya. Pero en ningún momento esa agua benefició a San Miguel. Qué paradoja, ¿no? Ni siquiera para agua potable la están utilizando. No. O sea, nosotros estamos al final de la cuenca de la Independencia. San Miguel de Allende y la presa. El río Laja. El alto río Laja. Es el final del alto río Laja. Después ya sigue hacia Comunfor y hacia acá, ¿no? Y ahí, pues no hay... O sea, recibimos toda la descarga residual, ¿no? De la cuenca. Entonces, esa presa está muy contaminada, ¿no? O sea, verdaderamente contaminada. Y entonces, la potabilización es posible. Pero debe ser muy cara. Y el manifiesto, la conclusión de este foro... Bueno, el foro básicamente está hecho muy sinópticamente. El texto, ¿no? Manifestamos y demandamos. Entre lo que manifestamos es claramente lo que empezaste a mencionar. De que todo este modelo extractivista ha logrado que bajemos a una... Primero que se hayan matado todos los manantiales. Después se haya bajado a una profundidad que se tocan, ya después de los 300, 200, 300 metros, se tocan estratos fósiles donde hay floruro, manganeso, sodio, que es sal. O sea, que para la agricultura, imagínate. Y arsénico. Y ahora, recientemente, lo más preocupante de todo, empiezan a aparecer sustancias como el mercurio. Y el mercurio puede que sea fósil. Todavía no sabemos, los científicos todavía no saben si es producido por actividad humana o si es por haber llegado... Pero está muy profundo como para eso. Pues sí. Había mercurio y azogue en las minas, pero no creo que... Faltan estudios. Eso es lo que... Más preocupante que eso ahora, un caso de posibles materiales radioactivos. Ese es otro... Ese es un caso muy específico que tiene desconcertado a la comunidad científica y muy espantadas a las autoridades. Porque esto se suma, ¿no? O sea, hace 15 años que la UNAM, que el Centro de Geosciencias de la UNAM, empezó a hacer estudios sobre el agua y empezó a encontrar que había minerales fósiles en el agua. Si no me equivoco, ¿fue cuando fue alcalde de San José Turbí de Fito Montes? Creo que sí. Porque él un poco platica eso, que él los invitó a... Sí, y a San Miguel también. A los científicos de la UNAM. O sea, bueno, en otras etapas desde hace mucho, pues todo el mundo decía, bueno, la UNAM es la autoridad académica y científica, ¿no? Y el Centro de Geosciencias de Juriquí es extraordinario, es como del primer mundo. O sea, tiene todo el equipo de computarizado, de satelital, de laboratorios, de todo, ¿no? Entonces, descalificar a una institución como la UNAM y particularmente al Centro de Geosciencias... Y bueno, y lo hacen políticos. Claro, son los únicos que los descalifican, ¿no? Entonces, el problema empezó cuando se detectó toda esta masa de minerales que estaban empezando a invadir el agua y además que tienen efectos sobre la salud humana innegables. Entonces, los primeros puntos del manifiesto marca esto, que desde hace años se ha señalado que existen estas sustancias en el agua y las autoridades han tenido una estrategia incomprensible. No la podemos entender, que es negar. De vez en cuando clausuran un pozo, de vez en cuando. Sí, pero eso es negar, ocultar y descalificar. Yo, de veras, haría un pedido a las autoridades que ya cambien su... O sea, necesitamos políticas públicas que enfrenten el problema... Se hizo una Comisión Estatal del Agua, que no existía antes, ha funcionado ya. Esa Comisión Estatal del Agua durante 10 años se dedicó a negar la existencia del fluoruro y del arsénico en el agua. Ahora que ya no lo pueden negar, después dijeron, no, bueno, pero no es la causa de las enfermedades que hay. Y ahora, pues sí, pues sí, sí es la causa, pero hay un ánimo como de ocultar y de negar que no tiene sentido. Es un problema que no se puede patear el bote más años. Antes decíamos, cuando venga la crisis del agua, hoy estamos en la crisis del agua. Ya no es del futuro, la estamos viviendo. Hay un fenómeno de fluorosis en los niños del municipio de San Miguel de Allende, de la zona rural, que abarca el 70% de la población infrarciosa. Esto está, la jurisdicción sanitaria lo tiene detectado. Entonces, si hacen campañas de salud local. ¿Qué es esta fluorosis? Bueno, el fluoruro tiene un efecto destructivo sobre la capa de los dientes, pero eso es lo que se ha sabido desde hace muchos años. Pero lo que no se sabía es que también afecta el sistema óseo, que también afecta el sistema renal, los riñones, por eso Dolores Hidalgo tiene un alto grado de problemas renales. Sí, así es. Y afecta lo más grave, el funcionamiento cerebral. Parece que se aloja, según nos decía una doctora que fue al foro, una especialista en este tema, se aloja en partes blandas del organismo, y el cerebro es una de ellas. Y entonces, está afectando el nivel de aprendizaje de los niños de una manera clarísima. Clarísima. ¿Alguna institución científica se ha hecho cargo de hacer alguna investigación? ¿Le ha llamado la atención a la UNAM? O sea, no solamente Geosciencias, sino también ha habido estudios en los que han participado médicos y especialistas en salud. O sea, todo está documentado, todo ha sido publicado, ni siquiera es una información que guarde la UNAM. Entonces, el problema número uno es eso, la contaminación por contacto con materiales fósiles. Y ahí está incluido el problema de la cantera, que es este lugar de esta comunidad de San José y Turbide, donde ha habido… Pero por eso se salió de todos los parámetros, porque radioactividades… No se sabe si es por el garradón que está acumulado en esas capas de flujo y que emana, o bien que hubo algún tiradero, digamos, de basura industrial o radioactiva. Ahora que sabes que se pierden estas pilas atómicas que se utilizan en los aparatos de rayos X, o sea, durante años… Del norte de Guanajuato, San José y Turbide fue el primer municipio que se industrializó masivamente, y con el incentivo de inversión, que significa la impunidad ambiental. No tienen que hacer plantas de tratamiento, no tienen problema para tirar sus desechos, los echan donde sea. Ahora ya empiezan, no, no, es que no en todos lados. Pero no sabemos si esa contaminación, esa radioactividad está demostrada en tres pruebas consecutivas por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. No sabemos si tiene un origen de actividad humana. O sea, de que hay radioactividad y radioactividad. El origen es otra causa. Eso ya no diga nuestra discusión. Y las muertes de niños por leucemia están vinculadas. Sí, sí. Bueno, ahí es donde se necesitan más estudios, porque se tiene que establecer clínicamente cuál es la vinculación entre la radioactividad alfa, cuatro veces por arriba de la norma oficial, así está. Acabamos de ver el último comunicado del Instituto de Geosciencias de la UNAM. Sí. En ese sentido, radioactividad. Y hablando además de que un compromiso de coordinación entre los tres niveles de gobierno para continuar los estudios se ha incumplido. Pues sí, pero el compromiso era que lo iban a hacer junto con la UNAM y la Asociación Civil de las Mujeres, de las Víctimas o de las Afectadas. ¿Ya se organizaron? Pero los dejaron a un lado, hicieron su reunión, pero incumplieron la minuta, incumplieron el acuerdo porque no convocaron a la UNAM ni a la comunidad. ¿Parte de esto se refleja también en el documento que emitieron? Sí, sí. O sea, es una mención pequeña porque los problemas son enormes. ¿Se puede encontrar este documento en internet? ¿Es público? Ahorita nos dices dónde, Para quien se interese. ¿Vinculación con otras organizaciones ambientales o con otros? Sí, o sea, nosotros no hicimos solo este foro ni esta declaración. La hicimos junto con un montonal de organizaciones civiles de San Miguel y de la región. Hubo gente de San Luis de la Paz, hubo Cereza de Dolores Hidalgo que ha tenido un papel muy importante. Vía Orgánica en San Miguel. Que es una organización comunitaria, la Fundación de Apoyo Infantil. Varias organizaciones que han adquirido, Audubon, que son los extranjeros que viven en San Miguel, que también tienen inquietud sobre los temas ambientales. Ahí viven, consumen esa agua. Ahí toman agua. Entonces, bueno, ha sido muy interesante porque San Miguel reúne muchas organizaciones civiles y siempre nos unimos para este tipo de actividades y de temas. Entonces, está el tema de la contaminación fósil, que es gravísima, porque no la han enfrentado a fondo. O sea, ni siquiera la quieren reconocer. Y dos, y eso habla de Conagua y del gobierno del Estado. Ya es tiempo. Ya es tiempo de que la reconozca. ¿La ex titular de la Comisión Estatal del Agua es diputada? No, por eso pasó furiosa cuando dijeron que había radiación. O sea, ella no quiere reconocer los estudios del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares que depende de la Secretaría de Energía Federal. O sea, Conagua tampoco quiere. ¿Por qué no lo reconocen? Tal vez porque va a quedar en evidencia que durante 10 años no hizo nada. Y un problema de salud pública que hay que atender de inmediato. Y que escamotearon. Y que ahora se viene encima pero con una fuerza increíble. Porque, bueno, el segundo tema de contaminación no es fósil sino es la contaminación creada por actividades humanas. O sea, que son los drenajes sanitarios en San Miguel de Allende es el caso pero en todas las ciudades del norte de Guanajuato en los que no hay ni siquiera... Las plantas tratadoras que se han construido no funcionan. Bueno, la mayoría no funcionan o no son suficientes. Funcionan o no operan porque hay eufemismos increíbles. O bien ya fueron superadas por el exceso de drenaje o simplemente no hay. Porque, digamos, si una comunidad rural de repente se cercana a la ciudad o se urbaniza inmediatamente meten el agua potable y en el momento que meten el agua potable sale la misma cantidad en drenaje sanitario y no hay plantas de tratamiento. Entonces, va a los arroyos a los cuerpos de agua eventualmente se puede infiltrar al acuífero. Pero digamos que esa es la contaminación menos grave pero las empresas también hacen lo mismo. Bueno, esa es una. Después viene lo más grave es el modelo agroexportador porque, digamos, los agroquímicos que utilizan estas plantaciones masivas de toda policía es lo que se exporta a Nueva York porque ya destronamos a California en la exportación de hortalizas. La agroexportación es lo que está chupándose tal vez más de un 70 o 80% del agua del norte de Guanajuato. Toda de pozos. Sí. O sea, es, digamos, como exportación virtual de agua. O sea, porque tú mandas un... pero ojalá. Estamos exportando agua a través del brócoli, del esparra. Pero todo lo que se evapora, el riego, es la cantidad, es la forma más... Somos muy generosos de chavos a la atmósfera, ¿no? Sí. Pero está, o sea, el agua la estamos sacando del subsuelo, la estamos tirando, o sea, estamos sobre un modelo que no crea ni consumo local ni mercado interno ni nada, pero sí enriquece a una serie de empresas y de familias que han vivido de eso durante muchísimos años y no están dispuestos a cambiar su modelo de extracción. Ya no va a aguantar más. Tienen ellos mismos que darse cuenta de que ya no es bien. No han tecnificado o no lo suficientemente. Sí, sí, sé que muchos de ellos, los más, los que tienen más recursos, han empezado a integrar el riego por goteo, que eso es una medida saludable, ¿no? Es necesaria. Pero no nada más es eso. Se trata de detener la extracción. Políticas públicas, que es lo que pedimos en la declaración, que detengan primero que nada la extracción salvaje y irracional, que ya no puede seguir. Son tres mil pozos en la cuenca de la independencia, o sea, en el norte de Guanajuato, de los cuales la mayoría son ilegales, o no la mayoría, un tanto son ilegales. Y entonces tú dices, bueno, lo primero es detener la extracción, lo segundo sería infiltrar agua de lluvia, hacer obras que permitan la infiltración de agua de lluvia al acuífero, porque ya no hay recarga. Y tendría que ser con inversión pública, el agua sirvió para intereses privados y ahora sería el Estado el que tendría que hacer. Y no están dispuestos a hacerlo, porque su modelo y su ideología es, eso lo hace la iniciativa privada. Respuesta de la autoridad, tu manifiesto, alguien lo leyó, ¿qué sabes? Bueno, hubo, invitamos a Javier Usabiaga y ya estaba apuntado, pero no fue, pero mandó a un subsecretario. Querías mencionar la soga en casa de la horcada. Sí, bueno, lo mandaron a la guerra sin fusil, porque verdaderamente ahí, cuando empezó a exponer el plan estatal hidráulico, que se publicó en 2015, cuando nosotros leímos el plan estatal hidráulico dijimos, esto no es posible, o sea, está hablando de un país que no es, está hablando de un Estado que no es, no menciona ni la sobreexplotación de los montos acuíferos, ni la contaminación fósil, habla de la contaminación superficial, pero siempre como algo, pues, ya se va mejorando y no se está mejorando, hace unos días murieron peces otra vez y se incendia el río Laja y presa de silva después de cuantos años. El río Laja también además del Lerma. No, el río Lerma. El Lerma, el Lerma. No, el Laja lo que tiene es verdaderamente pues ya es un río muerto. Sí. Sobre todo ya se hace Laya, ¿no? Y este, y todo eso no lo están, o sea, no se atiende, o sea, hay una catástrofe ambiental. ¿Qué hacer para que esto empiece a permear? ¿Campañas de difusión? ¿Qué se proponen? por ejemplo, este foro del agua no es querer atacar al gobierno, no nos interesa eso, simplemente es manifestarnos, ¿no? Decenas de organizaciones y de ciudadanos, somos más de 100 firmantes, incluso desde Oaxaca y de Puebla y de Michoacán y del norte y de San Luis Potosí, de que se apliquen políticas públicas, se instrumenten políticas públicas que detengan esta locura irracional de extracción que no para. Yo cuando le dije al de Conagua en una ocasión, dije, no sería esa la política pública más, no es como decir, ¿cómo vamos a parar? Si es el desarrollo económico, no. Voy a terminar ya esta entrevista por hoy porque yo creo que los temas son, sí, 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 pero te voy a invitar seguido si puedes venir a León, si algún día iremos a Miguel el Charco del Ingenio también para para hacer cosas ahí juntos. Como que ya, es que los de Guanajuato no quieren a los de San Miguel. No, 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 a mí me encanta San Miguel, pero vamos a mantenernos en contacto porque esto, ustedes van a seguir haciendo activismo, van a seguir absolutamente porque esto es gravísimo. Buscando interlocución y aquí este es un espacio, un día vamos a invitar una autoridad y te invitamos a ti para hacer un pequeño debate. Con muchísimo gusto, no tengo ninguna reticencia de ello. La página web donde la gente puede leer. Bueno, pueden abrir la página del Charco del Ingenio que es elcharco.org y ahí adentro elcharco.org y ahí está el boletín informativo y en el boletín informativo está la declaración. Sí, ahorita es como muy largo el link de la declaración. ¿Y en Facebook la gente que se vea? En Facebook está en primera línea, el Facebook del Charco del Ingenio. Si le ponen me gusta ahí estarán pendientes de tus noticias. Claro que sí, sí, y bueno, y si hay otros temas tenemos que hablar, está lo de la erionita de Tierra Blanca y lo de la cantera que las mujeres no se van a dejar. Te propongo algo y aquí al aire hacemos el compromiso. ¿Por qué no invitas a estas personas de la organización de víctimas y nos vemos aquí en tres o cuatro semanas máximo? Sí, me parece buena idea. ¿Nos estamos de acuerdo? Sí, claro que sí. Platicamos con ellas. Muy bien. Muchísimas gracias. Arnoldo, muchas gracias. Un gusto verte. De veras. César Ares de la Canal, una historia de activismo y de presencia ahí en la región norte del Estado con diversos temas pero sobre todo ambientales. Ya se fue, tiene prisa, pero no te preocupes, es que estamos todavía en cuadro. Sí, yo voy a una pausa, regresamos.